acerca de lo que fue el proceso electoral del pasado domingo, donde tú estabas, por cierto, como candidato al Senado, no tuviste, digamos, el apoyo de la gente para poder hacerlo, pero quiero conocer tu punto de vista y te voy a hacer esta pregunta para comenzar. Osvaldo, ¿Petro es derrotable? Sí, sí, yo creo que sí, sin duda alguna. Es un copiar y pegar de lo que sucedió hace cuatro años. Por supuesto que hace cuatro años no habíamos experimentado a un presidente con ideología socialista tan abrumadoramente apoyado como fue hace cuatro años en el 2018. Petro hace cuatro años, en la segunda vuelta, sacó cerca de ocho millones, pero en la primera vuelta sacó cerca de cuatro, setecientos, un poquito menos de cinco. Por doscientos cincuenta mil votos fue que le ganó a Fajardo, que era como la tercera opción, la que hoy todavía sigue siendo la tercera opción. ¿Por qué copiar y pegar? Porque lo único que cambia de todo este escenario es que ya el candidato no es Duque, sino cualquier otro que el colombiano quiera apoyar en contra de Petro. Entonces, yo creo que lo que diferencia el proceso político de este 2022 al del 2018, Sergio, es que en el 2018 el único candidato que teníamos para vencer a Petro y o Fajardo, porque al final la alianza centro izquierda se fusiona, era Duque. En esta oportunidad hay una baraja de candidatos que son los que, si no se ponen de acuerdo de aquí al 29 de mayo, pudiesen dividir ese voto que pueda vencer a Petro. No voy a hablar de votos de derecha porque no es un voto de derecha político. De ese espectro que va a apoyar a el que sea que quiera vencer a Petro, ahora podemos hablar de los nombres, hay una franja que es un voto de oposición directa, reacia al socialismo. Pero hay un voto que no cree en el tema del socialismo, o sea, hay un voto que dice que eso nos lo inventamos nosotros, hay un voto que cree que los que no somos socialistas y estamos de frente contra el socialismo, los que alguna vez vivimos socialismo, yo viví socialismo, nos inventamos esta historia. Entonces, tal vez esa es la narrativa que se le ha vendido a la gente y por esa razón Petro arrasó en esta consulta, porque para esa gente nosotros somos una caterva de estúpidos, de politiqueros que al decir socialismo inmediatamente ya la gente dice, ah no, está hablando de Narnia o está hablando de Alicia en el país de las maravillas. Tú y yo sabemos que existe, tú y yo sabemos que arruina países, pero para el colombiano eso es un mito, el socialismo para el colombiano es un mito, eso no existe y como Petro se ha desligado de palabras, entonces ya no habla de expropiación sino de democratización, se ha desligado y ahora pelea con Maduro y Maduro públicamente dice, Petro, tú no, y él dice, entonces la gente ya está convencida de que Petro no es el candidato de Castro y que Petro no es el candidato de Chávez, pero sin duda alguna sí es derrotable. Ya, pero ¿es o no el candidato de Castro de Maduro? Sin duda alguna, sin duda alguna, pero sin dudarlo por supuesto. Aunque quiera desligarse, todo forma parte de la estrategia política en todo caso. Sin duda alguna, es parte del discurso, así como Chávez en algún momento dijo, no, yo no soy socialista, no, yo no voy a expropiar, en campaña vas a decir todo lo que quieras, pero hay cosas que no puedes ocultar, lo primero que va a hacer, Petro lo dijo en estos días, es declarar la emergencia económica, le preguntaron, pero emergencia económica, ¿por qué? ¿Por qué, claro? Y dijo, porque el pueblo tiene hambre, entonces el hambre, el hambre, a pesar de que la estadística te pueda arrojar, con cuántas comidas se acuesta una familia al día, en Colombia hay familias, el 45% de la gente, según la última encuesta del DANE, se acuesta con una comida al día, o sea, hay pobreza en Colombia. Él, basado en esa encuesta que le arrojó el gobierno de Iván Duque, él se ha pegado de ahí y ha dicho, en Colombia tiene hambre, Colombia tiene hambre, Colombia tiene hambre, y esa Colombia que tiene hambre, dice él, es la que me apoya. Entonces le habla a esa Colombia que tiene hambre, que al final creo que es la Colombia que pudiese darle el repunte si no logramos coordinar todo un escenario político en contra de él, o sea, en contra de la propuesta que está presentando Gustavo Petri. Ahora, Osvaldo, lo cierto es que efectivamente, pues sí, el equipo o el partido o la coalición de partidos de la izquierda logró un importante repunte, pero algunos aseguran que no es como tal ese triunfo amasallante, porque estaba leyendo algunos análisis, yo lo veía así hasta ayer, pero leyendo análisis me percaté que efectivamente no es tan amasallante como quizás o se ha vendido de pronto, ¿no, Osvaldo? Ahí entran en juego las maquinarias políticas que están amarradas en votación al Congreso. Entonces, por eso es una votación de pacto histórico cercana a los 6 millones de votos, y te hablo de todo el conjunto, de Camilo Romero, de Francia Márquez, toda esa votación englobó cerca de 6 millones de personas, estoy hablando de la gente que votó pacto, cerca de 6, pero a Congreso pacto no alcanzó a levantar la misma votación. ¿Por qué razón el Congreso no fue tan apoyado como la consulta? Porque es que la votación al Congreso está amarrada a maquinarias, maquinarias implica clientelismo, el contrato, te voy a dar, las tempestades funcionan en Colombia, no sé cómo funcionarán en el resto de los países, te voy a dar 20, 30 dólares más, me muestras la foto del voto, que viniste y así. Entonces, creo que hubo maquinarias que se sumaron silenciosas al pacto histórico, así como hubo maquinarias que se votaron, o sea, que se sumaron silenciosas, por ejemplo, Federico Gutiérrez, en el Equipo por Colombia. El uribismo, por ejemplo, no tenía oficialmente la instrucción de salir a votar, pero salió a votar por FICO. O sea, la maquinaria del uribismo votó por FICO. Así como pasó, por ejemplo, con el Partido Liberal. El Partido Liberal no dijo por quién iba a votar, fueron cerca de 2 millones y medio de votos. Y esa gente, sin duda alguna, por maquinaria, salió a votar por Petro. Habrá liberales que sin duda alguna no lo hicieron. Pero, o sea, ¿cómo tú explicas que si el pacto histórico sacó 2 millones y medio de votos en Congreso, sacó 6 millones de votos en la consulta? Las maquinarias, que al final, creo yo, son las que tenemos que ir tocando, ¿no? La tarea, por ejemplo, ahora de Federico, que fue el más votado del equipo por Colombia, es reunirse con, y ya es la Sargavilla, que es el líder natural del Partido Liberal. En estos días se ha reunido con casi todos. Se ha reunido con delegados de Petro, con la gente del partido de la U, que es de Lilian Francisca. Ya se va a reunir con Federico. Allí hay una figura bien interesante que hay que analizar, Sergio, y la figura de Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández es un señor que se levantó contra el discurso político, contra el discurso maquinarias, contra el discurso corrupción, y en este momento está calladito, ¿no? Porque él no participó de consultas, pero él va directo a primera vuelta. Le dijo, la alianza mía es con el pueblo, con la gente, y con la gente que no quiere maquinarias. Es muchísima la gente que no quiere maquinarias, Sergio. Muchísima, muchísima. Es gente que, como no hace parte de una estructura política, puede castigar duramente el ejercicio electoral de otros candidatos. Te voy a dar un ejemplo, que la gente, por supuesto, políticamente ignora, pero el candidato más votado al Congreso en esta oportunidad, alternativo, alternativo quiere decir que no hace parte de ninguna maquinaria, fue un muchacho de Bucaramanga llamado Jonathan Hernández. Jonathan... ¿Qué es youtuber? Jonathan, es youtuber. Jonathan alcanzó cerca de 200.000 motos, sin maquinarias, a punta de redes sociales. Eran 200.000 que no pertenecían a nadie, y que salieron de la nada a decir, no queremos más partidos, no queremos más corrupción, vamos a votar por este personaje. Exactamente. Esto demuestra, de alguna manera, Osvaldo, que efectivamente el pueblo quiere otra cosa, quiere un cambio, definitivamente. Ahora, claro, quiere un cambio, pero no es precisamente Petro que se lo pueda ofrecer. Ayer lo dijo el presidente Uribe, ayer hubo una pequeña convención en Centro Democrático para saber qué iba a hacer el partido, el partido en el cual yo he militado todos estos años. El presidente se echó, o sea, recibió todas las culpas. Bueno, de hecho, digo que la responsabilidad de la derrota del partido había sido de él. Era de él. Entonces, él mismo está reconociendo lo que tú estás diciendo en este momento. Está diciendo, la gente está cansada de nosotros, la gente está agotada de nosotros. El hambre que se ve en la calle es producto de nuestra falta de gestión, porque tenemos un presidente en este momento en curso. No debería haber un cuarenta y pico por ciento de hambre. Si la hay es porque no hemos hecho bien el trabajo. Él mismo lo reconoció. Claro. O sea, él ayer le dio duro a Duque, le dio duro a su partido, se dio duro a sí mismo. También hizo media culpa referente a que el golpe mediático más fuerte fue el haber estado detenido y el haber tenido un proceso judicial en medio de un proceso político tan fuerte como el que estamos viviendo ahora. Entonces, yo mismo lo viví. La gente está castigando duramente, duramente al partido de gobierno y al gobierno, porque el gobierno se dedicó a otras cosas en medio de pandemia, se dedicó a otras cosas en medio de estos cuatro años y no pensó en el 2022. El gobierno actual, y es mi opinión muy personal, no pensó en las elecciones de ahora, con una oposición tan fuerte. Fíjate que Petro, Petro actualmente, Sergio es senador gracias a una reforma que existió en el gobierno Santos referente al Estatuto de la Oposición. Entonces, el que quede de segundo en las elecciones presidenciales, ese va a ser senador en la próxima legislatura. Petro es senador hoy gracias a que el Estatuto de la Oposición lo dejó y eso lo catapultó, porque estuvo cuatro años con un micrófono todos los días. Antizando a la gente, hace un par de días, lo voy a compartir contigo, salió esta pregunta que le hicieron, Vicky Dávila le preguntó, venga, pero si usted pierde unas elecciones, ¿qué va a pasar? Él dijo, si nosotros, con los más de 120.000 testigos que vamos a tener, con las millones de personas que van a estar ese día, ese 29 de mayo, esperando en las calles, vemos que hay fraude generalizado, vamos a manifestarnos. Ustedes se imaginan, cuatro o cinco millones de personas, que evidentemente es una masa, es una masa, ese día de elecciones, no reconociendo la pérdida de Gustavo Petro, haciendo y deshaciendo en Colombia. O sea, la gente también tiene miedo, porque esa gente, las FARC, el ELN, abiertamente han dicho, abiertamente, aunque Petro no los quiera, y aunque Petro diga, no, 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 yo no los quiero conmigo, abiertamente han dicho, vamos a usarlo. Y por eso siempre va a salir esto a la luz pública, y ayer lo decía, o antes de ayer, en el debate lo comentaba Fico Gutiérrez, y la conversación que también tenía ayer en el debate, parte de lo que decía también Ingrid Petancourt. Y te quiero preguntar, o sea, tú dices que es derrotable Petro, pero para que sea derrotable realmente tiene que haber una unidad entre los demás, es la única forma de ser derrotado, si no, no habría opción de derrotarse, pues pudiera en todo caso perderse la República, digo yo. Bueno, la única sería la opción de Rodolfo. Si Rodolfo, que no, Rodolfo ha llegado a donde ha llegado. Se estancó en la medición, pero, pero, porque no ha hablado más. Ok. Ha estado esperando cómo funciona, o sea, cómo funciona el, panorama político. Pero si Rodolfo repunta, Rodolfo pudiese, sin la unidad, sacar adelante su candidatura. Es la primera vez que se va a medir. O sea, no plegarse a la candidatura de Fico. No, no, al contrario. Soy de los que creen que Rodolfo, o sea, en este próximo 29 de mayo vamos a tener en el targetón a Petro, que es la opción izquierda, a Fajardo, que es la opción centro, a Federico y a Rodolfo. Entonces, aquí hay una discrepancia. ¿Ingrid Betancourt no tiene opción? No creo que tenga la opción política para poder hacerlo. Tú la escuchas en un debate y Ingrid, Ingrid no, no. Ok. Ha estado muy desconectada de la realidad política nacional. Entiendo. O sea, aunque ella intenta tomar el discurso, el discurso de Ingrid es un discurso copiado de Rodolfo. Entonces, es mi opinión muy personal. Pues no sé cómo lo pensaron los demás. Vale, vale. Pero lo que sí, yo sí veo a un Rodolfo muy, no voy a decir saboteando, pero sí mordiendo, mordiendo votos de la unidad de Federico. Ok. Y tomando ese voto indignación, porque no se sabe Rodolfo qué es. O sea, tú no sabes qué es Rodolfo, porque es un empresario muy rico, pero que le habla al pueblo, y que es enemigo de las guerrillas, porque las guerrillas le asesinaron a uno de sus hijos. Es un tipo que ya gobernó, o sea, es un tipo que tiene la experiencia. Claro, gobernó, fue alcalde de Bucaramanga, ¿no? De Bucaramanga. Y la liga, que es como la liga anticorrupción, que es como el movimiento político que lo identifica, ya tiene alcaldes en muchos países, o sea, en muchas ciudades. Influencia, de pronto no con el nombre de la liga, pero sí Rodolfo se puso a la tarea en el 2019 de ayudar y de apoyar al alcalde de Cúcuta, al alcalde de Cartagena. Y él se encargó de posicionar a cierto tipo de alcalde alternativo que llegaron al poder con el mismo discurso. El alcalde de Cartagena, por ejemplo, se llama William Dow. William Dow llegó como Rodolfo, como un loco. Apareció de un momento a otro y el tipo arrasó sin maquinaria. Entonces, ¿por qué te digo que el colombiano hoy está castigando la maquinaria? El mismo presidente lo dijo. Porque ya está sucediendo en varias partes del país. Entonces, el palo puede ser Rodolfo, sin duda alguna, creería yo, porque la maquinaria va a apoyar a Fico. Nosotros vamos a terminar moviéndonos por Federico Gutiérrez, pero hay que estar muy atentos a lo que Rodolfo Hernández pudiese lograr, ya que la gente nos está castigando. Está castigando el voto. Exactamente. Ahora, eso, digamos, sería, esas decisiones deberían tomarse previos a la primera ronda. ¿Qué pasa si no llega a haber segunda ronda? Porque ese es el problema, ¿no? Veo que mucha gente piensa, bueno, si vamos a, pretenden pensar en una segunda ronda. Y puede que no haya segunda ronda. Es muy probable, 50 más 1 dice, 50 más 1 dice la ley. Es la ley, exacto. O sea, porque, por ejemplo, claro, yo entiendo todo tu argumento, ¿no? O sea, Fico sería como el representante de las maquinarias, Rodolfo estaría como más independiente, ¿no? De alguna manera. Y por eso, pues, preferirías tú que sería el Rodolfo Hernández, el que, pues, debería tomar el liderazgo. Pero ahora, con este triunfo de Fico, por su lado, creo que más bien le da mucho impulso. Y ahora los, ahora está como más visible y más... El discurso de Rodolfo va a ser muy sencillo. Porque es que ahora todas las maquinarias, y entiendo maquinarias al Congreso funcionan, han funcionado. Fíjate que la última vez, Duque llegó al poder con 10 millones de votos en segunda vuelta, después de haber sacado 7. O sea, la maquinaria se le sumó a Duque. Duque sacó en consulta, la última vez, cerca de 4 millones de votos. Es que el uribismo, o sea, nos ha golpeado muy duro el uribismo. En consulta sacó cerca de 4 millones de votos, luego, primera vuelta, sacó 7, o sea, casi duplica, y posteriormente llegó a 10. A eso se le suman muchas cosas, no solamente maquinarias, sino el miedo Petro. Pero, pero es que, la gente no puede cuantificar eso, pero debería cuantificarlo. ¿Qué? Que nos van a castigar el gobierno de Iván Duque. O sea, cuántos votos menos es el gobierno que le tocó a Duque. A Duque no le tocó fácil tampoco. O sea, no lo podemos justificar en todos los sentidos, pero, digo, le tocó pandemia, le tocó recibir un gobierno muy endeudado, como el gobierno Santos, que fue el posconflicto, le tocó una oposición muy férrea, en las calles. El tema Venezuela también, por favor. El tema Venezuela, por favor. Le tocó un gobierno muy duro. Claro. No, 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 no sé cómo le hubiese tocado a Petro un gobierno como el que le tocó a Duque. O sea, estuviésemos, estuviésemos con el agua aquí. Pero, pero, la gente de a pie que sale a votar por, por opinión, no, no está midiendo eso. Entonces, van a votar al final, por lo que se está diciendo Petro, y Petro tiene un discurso, perdón que me salga un poquito y me ponga filosófico, pero tú escuchas a Petro hoy, y escucha a la Chávez de hace 10, 15 años, ¿no? Que se sentaba y envolvía a la gente de una forma, de una forma abrumadora. Entonces, es un narcoestado. Lo he escuchado porque me senté un día en una de sus manifestaciones. Habla de narcoestado, habla de hambre. Sí, lo entiendo, pero fíjate tú, por ejemplo, el comentario que he escuchado, y que lo estoy leyendo por acá, pero he escuchado mucho de que son más de 20 años de, de un, bueno, de todo esto que se ha vivido en Colombia, algunos le echan la culpa justamente al propio Uribe, y bueno, Uribe lo decía ayer, que, bueno, al final, ahí la política de Colombia es muy, muy particular. Duque terminó siendo como que ni se castigado, con este proceso electoral. ¿Qué va a pasar con, creo, no sé, te pregunto, ¿crees tú que pueda pasar con el centro democrático? ¿Qué pueda pasar con, 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 con Uribe? El centro democrático tiene, el centro democrático tiene en el logo a un hombre que es Uribe, ¿no? Sin Uribe, el centro democrático carece de, de fuerza y de fortaleza, porque pues, para la muestra de un botón, sacamos menos de un millón, o sea, cerca de un millón de votos perdimos, de la última elección a ahora. Nuestros votos no son maquinaria, nuestros votos son votos de opinión, pero perdimos cerca de un millón de votos, eso es muchísima gente que dejó de, de, de votar por el logo, de confiar en nosotros. Eso a Congreso, a presidencia va a ser mucho más. Yo, yo no, yo, yo le siento que el gobierno Duque le resta a Fico, de esos 10 millones, por lo menos unos 3 o 4 millones de votos. Yo creería que Fico va a arrancar, con lo que le sume el partido conservador, cerca de 2 millones y medio de votos, con lo que le sume, en cambio radical, en caso de que Vargas Lleras se sume, con lo que le sume, parte del partido de la U, creería yo, pero pues el partido de la U, que es, que es el partido que inicialmente se creó con Uribe, y posiblemente fue el Capoyá Santos, dentro de sus, de sus 10, 11 congresistas que tienen en este momento el Senado, todos son congresistas de más de 100 mil votos, pero todos son maquinarias políticas muy fuertes, es gente que no va a llegar a decir, esta es mi causa, no, ellos no votan por causa, ellos votan por, ¿qué me vas a dar? Sí. Me vas a dar el ministerio tal, voto por ti, y Petro está en este momento negociando con todo el mundo, claro, con todos, y tiene para negociar con todos, y le está prometiendo todo el mundo Villas y Castillas, ¿para qué? Pues para llegar, lo que necesita Petro es llegar, eso es todo lo que necesita Petro, sí. Entonces, no lo veo fácil, ojalá, ojalá podamos cubrir cada semana, y, y contarnos 10, 15 minuticos, porque lo que nos queda es muy poco, y los movimientos son muchos, Petro es un candidato que da, hoy está preparado en todo sentido, económicamente, está preparado políticamente, está preparado en el discurso, es un pero que tiene Rodolfo, Rodolfo no está asistiendo a debates, entonces, deja de escucharlo. Claro, claro, no está siendo mediático, ya no ser mediático, hoy día, hoy día, la gente compra lo que ve por las redes, es lo que ve a través de las plataformas digitales, es lo que compra, y sobre todo, el colombiano. Hay que estar muy atentos, hay que estar muy atentos, porque el voto petrista también es un voto de indignación, en este momento, la indignación de la que pudiese llevar a alguien a la presidencia de la república, fue lo que llevó a Duque, hace cuatro años a la presidencia, estábamos indignados con el gobierno Santos, la gente salió y apoyó, y cuando le nombraron Petro, va mucho más asustó. Claro, ahora, ahora, esperamos, pues de verdad, que, que Colombia, pueda reaccionar de manera positiva, a todo esto que está pasando, y que, y que las bases puedan apoyar una candidatura que pueda vencer a Gustavo Petro, es una opinión muy personal, habrá muchísima gente, te lo digo, millones de personas están apoyando la causa de Petro, porque muchos tienen hambre, porque muchos tienen resentimiento contra el gobierno de Duque, porque muchos tienen resentimiento contra las maquinarias, y Petro se enfocó ahí, se alineó ahí, y al final es lo que eso es. Bueno, es lo que ya nosotros conocimos, en países como el mío, ¿sabes? Pues, de alguna forma, vieron en esa, en ese personaje, una solución, porque era un, era el romper con lo que se venía detrás, es la misma película, Juan, exactamente la misma película, pero bueno, nosotros le hemos advertido mucho a nuestros amigos colombianos, espero que nuevamente vean ese espejo, porque a veces no lo ven, ¿no? No, en las últimas elecciones regionales pasó, Sergio, las ciudades capitales del país, escogieron candidatos, de socialismo, o sea, abiertamente, centroizquierda, izquierda, y lo escogieron abrumadoramente, en Bogotá ganó la centroizquierda, con Carlos López, en Medellín ganó la centroizquierda, en Medellín, una ciudad, una ciudad uribista, y en Medellín ganó Quintero con la izquierda, en Cali ya no Ospina con la izquierda, los alternativos llegaron a todo el poder, o sea, al poder hacer dos años en las alcaldías, entonces, sí, la gente cree que no, que no, que tranquilo, que hace cuatro años también Petro se quedó sentado, yo no lo veo así hoy, hoy no es la misma Colombia hace cuatro años, hoy tenemos a un Petro muy reforzado, muy fuerte, con un discurso, y con un voto castigo también bastante pronunciado. Osvaldo, gracias, gracias por tenerme, un fuerte abrazo. A ti.